... En un minuto Canal 10 y Canal 12 retoman su programación habitual de las tardes de los domingos. Muchos millones en juego en el 5 y 6. El pozo a repartir al ganador en la tarde de hoy es de... ...66 millones de pesos. Para 5 aciertos, 7 millones y medio, árbitro de la partida, Luis Segredo. Si fueran como único, demoran menos de 60 segundos en llegar al disco. Colocada por el lado interior, Dona Mía por el lado exterior lo hace el 10, Tumor Vestar. No corren el 1, pasa el 2, no corren el 7, pasa el 8, 11 y 12. Pasan también al número 2, Dona Mía. Atención, partida buena. Una, sale en busca de la primera ubicación, el 3, la abordona, templarla. Se lanzó el 10, Tumor Vestar y pasó a tomar la punta. Rápidamente Festival Day busca mejorar y lanzarse en busca de la puntera. Hasta mañana estrella el 10, Tumor Vestar corriendo adelante. La sigue el 5, Festival Day, tercera principista junto con Alaska Moss. Cierra la marcha Cristal, mitad de la curva se proyectan en busca del disco final. El disco de las ilusiones donde están esperando, 66 millones de pesos. Por dentro avanza Cubagua, gorra blanca, viene bien la puntera. Es el 10, Tumor Vestar. No adelanta el 5, Festival Day, desde el fondo aparece el monstruo, eh. Y este es Bravo, siempre faltan 200 metros para el disco. Se les va el 10, se les va el 10 a rigor de látigo. Y si lo dije en la anterior, vamos Hugo. Firme el 10, 3 cuerpos de ventaja sobre el 5, Festival Day, 4, Saba. Después el 2 de una mía, 8 a la Camos, 3 a la Bordona. Con ventajas apreciables en el penúltimo pase del 5 y 6. El número 10, Tumor Vestar. Hasta mañana estrella, vuelvo a media hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!